Lo que decir, nos dejó, volando como un nube pasajero Lo sabes, por ti esto que siento es mejor vida Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida Y ahora andas buscando la plata Y ahora andas buscando la plata Y abrazando tu cuerpo, encuadrado de nubes, inundir a tu sueño Me ingresaba la ciudad, casemos en su locura, un desierto de agua, una simple aventura Y mi estrella no te va, regala un deseo y quédate conmigo No hay nada como despertar con un beso, diurno y tierno como el viento que aparece a la ventana Oh, a solas, más maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida, yo no busco una salida Oh, a solas, más maquillando cada esquina Y ella, oh, a solas, más maquillando cada esquina Y ella, oh, a solas, más maquillando cada esquina Y ella, oh, a solas, más maquillando cada esquina Y ella, oh, a solas, más maquillando cada esquina La desierto de agua, una simple aventura, una estrella no te va, regala un deseo y quédate conmigo Y quédate conmigo, quédate conmigo, ay mi amor Y quédate conmigo, quédate conmigo, quédate, y quédate conmigo